what's up gente hay mucha gente que tiene problema con estas torres pues bueno yo he venido a solucionarlo vino el amo del juego listo nos vamos a disculpen a árbol de talentos los jefes te van a ganar porque las cartas que te dan en la torre black dragon elevan sus estadísticas mientras más uvas vas a encontrar jefes al x y al 60 eso es normal no porque tú también vas a tener personajes al x y al 60 pero sus tarjetas están sus tarjetas están al tope o se están en fusión x y sus pasivas o sus pasivas que están con letras moradas pasivas de la torre están demasiado de contienen demasiado daño o sea contienen hasta 140 creo 100 por ciento de daño entonces tus golpes no lo no lo van a no le van a bajar en nada entonces qué tienes que hacer aumentar tus daños en árbol de talentos y con tarjetas de equipamiento si tienes tarjetas de equipamiento de la torre black dragon con dos fusiones o tres fusiones que te dan un 40 por ciento más que las más que las otras que tienes ahí perfecto ser sería mucho mejor y lo vas a los vas a derrotar fácilmente ahora nos vamos a defensa este es otro árbol no es como el que les di para que jueguen guerra de facciones este para la torre los ataques bloqueados de los ataques bloqueados aumentan el daño en 10 por ciento esto se llama postura de mantis ahora después nos vamos a oportunista los oponentes los oponentes aturdidos y congelados reciben un 50 por ciento más de daño ahí estamos aumentando el daño después nos vamos acá a golpes destruyendo 26 por ciento de aumento de daño de los especial attack 2 también hay del 1 y del x rey yo como lo he configurado en apoyo para los x rey yo solamente de los x rey utilizo para que se active esta de acá el especial attack 2 esto si tú lo activa solamente vas a tener un 16 creo un 16 por ciento que es muy poco acá si quiere ante aquí te dan un 26 por ciento ahora no vamos a la defensa no vamos a postura de rinoceronte recibes un 20 por ciento menos de daño de ataques básicos está reduciendo sus golpes de sus de sus tarjetas ahora esto no los jefes no no entran no entran como como jade pero le he puesto 75 por ciento de probabilidad de reflejar un 50 por ciento de daño de cada golpe mientras estás aturdido a no existe está buena disculpen porque tremor tremor también es jefe no me acordaba y cabal también si es que y te llega a aturdir le va a ser le vas a reflejar ahora defensa centuriana te da un 20 por ciento de probabilidad de reflejar un 100 por ciento del daño de los ataques imbloqueables esto también lo tiene mi otro árbol esto de la tecnología aimé como no te drenan no le no le he llenado solamente le dejado ahí en 2 ahora lo que sí tienen que llenar este por ejemplo la bendición de fuji que te da un 30 por ciento de probabilidad de eliminar daño con el tiempo al usar un especial ataque los jefes también son inmunes a cualquier daño con el tiempo sea sangrado veneno fuego o sea si utilizas el anillo de blaze no te va a servir contra los jefes rey de tampoco si entra con el trueno no le vas no le va a hacer ningún no le va a quitar nada no le va a hacer ningún daño de ahí ya saben el retornado azul este es el retornado y este es el de huesos también azul hasta ahí estamos bien solamente en defensa hemos hemos aumentado nuestras estadísticas de daño y estos dos que te que tú acá que un 10 por ciento de mejora de generación de poder para los personajes inactivos va regenerando poder mientras no nos salgan a pelear tus personajes y este que va de la mano que todos saben un 10 por ciento de poder gastado de cualquier especial ataque y x ray también fatal blow se devuelven a cada uno de los personajes inactivos eso está muy bueno todo lo que gastas se le pasa a tus personajes inactivos lo que lo que lo he mejorado es en esto que te hacen dar más daño para estar casi parejo no estarás tan parejo como ellos porque sus tarjetas son demasiado brutales pero pero siempre un pero a ver recién ha comenzado la torre vamos a la más a la fatal y yo me quedé con el árbol antiguo solamente puede eliminar a uno ahora vamos a comprobar si lo vamos a derribar como galletas lo vamos a los vamos a partir a ver como digo para que no les aturda ya les enseñé que la máscara de gladiador el anillo grabado de sindel no te va tienes un 100% que no te va a aturdir cabal o tremor este día es mi campeón ahora le he puesto su tarjeta sus tarjetas tienen buena pasiva de todos los personajes traten de no obviar los a menos que hayan a unas mejores y lucan 35 por ciento de probabilidad de ataques básicos in bloqueables 45 por ciento de mejora de recuperación tiene y un 20 por ciento de aumento de generación de poder está bestial ahora si no si quiere si no tienen el anillo grabado de sindel pues está está las piedras elementales que lo puedes poner acá y ya también tienes un 100 por ciento a que no te van 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 a aturdir ahora acá todos ya conocen esas tarjetas este es la tarjeta que te da que te da la torre del horror y las estadísticas que está ahí en morado ese esa es lo que a los jefes les hace tener más daño y unos cuantos golpes y te elimina entonces si tú tienes no tienes todas las tarjetas por eso te vas al árbol de talentos y encima si tienes alguna tarjeta de la torre black dragon con buena fusión este te da un 30 por ciento de aumento de daño más lo que lo aumentado en en el árbol de talentos el daño entonces estamos casi parejo porque ellos se entran con 100 por ciento de daño y tienen 33 este tres equipamientos como los de oro si la tarjeta no tiene fusión no tiene mucha fusión tienen otras mejores ya obvian eso por ejemplo acá tengo otro que podría ponerlo equiparlo también pero tiene poca fusión y para mí mejor es el hacha sangrienta listo ahora nos vamos con con operaciones especiales su tarjeta es muy buena porque tiene un 25 de probabilidad de crítico tiene un 30 por ciento de probabilidad de que su especial ataque 1 y 2 sean imbloqueables y ustedes saben que sí se acierta y aturde este le va a generar bastante poder ahora tiene un 50 por ciento de aumento de daño contra enemigos afectados por aturdimiento o ralentizado o sea te da un 50 de aumento de daño ahí está con eso está subiendo ahora esta de acá que casi nadie la utiliza te da a ver dice un 30 un 300 por ciento de mejora de daño con contra enemigos resucitados en lo con los jefes no va a funcionar esa pasiva pero sí la última pasiva que es el 25 por ciento de aumento de daño de especial ataque 1 y 2 más que en el árbol también lo hemos aumentado ahí ya estamos listos para los jefes ahora vamos a comprobarlo esto me quedé ahí no podía como como restaurarlo y vamos a comprobarlo listo para un llegó el amo del juego cualquier cosa todos los integrantes pueden entrar a mi grupo de facebook y ahí doy consejos frecuentemente en su árbol de talentos y cualquier cosa listo siempre utilicen especial ataque 2 porque eso es lo que yo le he puesto para que tengan más poder más no el equis rey nos metió su equis rey ahorita lo voy a eliminar un par de golpes de ahí lo voy a probar con un voy a probar a todo metal en el especial ataque 2 por es para para eso lo he configurado en el árbol de talentos y ya menos uno a él si me aturdió pero menos salió can no lo va a poder aturdir porque está listo a cobrar como galletita voy a probarlo con un equipo completo vamos a ver que nos dan de premio y no sé qué amigo me dijo que yo soy el amo del juego sin hack una cosa es ser hacker y otra cosa es ser gamer yo creo que soy un buen gamer depende depende de lo que digan ustedes pues listo si tienen una mejor opinión sobre el árbol de talentos me la hacen llegar van vamos una pelea más para que vean como como este a estos que son más simples los derrotó como galletas simplemente utilizan el especial 1 y el 2 el equis rey no porque yo lo he configurado para que el especial ataque 2 tenga más poder vamos a ver todos los ataques básicos listo menos uno se cubre y por las puras si tienen la bomba de hielo el brazalete de cual ya creo que se llama que congela cuando cuando bloquea mucho mejor listo como galleta eso sirve para cualquier personaje sea de oro sea de diamante la cuestión es que te ponga parejo con los jefes en el daño en los daños básicos listos chicos eso es todo y se despide su su amigo el amo del juego si les gustó den un like arriba y no les gustó otro like tienen la caja de comentarios muchachos tienen el grupo de facebook tienen también este las imágenes de wallpaper en el facebook también cualquier cosa me la hacen saber y listo es esto chicos bye y y y y y y y y y